Son los días grandes de la fiesta del orgullo y ya se notan las calles de Chueca la llegada de turistas. También vuelve la polémica de todos los años. Vecinos del barrio se quejan del ruido, pero sobre todo de la falta de civismo y organización. Vómitos se te meten en el portal a hacer sus necesidades. Difícil salir, lo hemos visto anoche, con un sol urinario y ahora con toda esta riestra imposible. Los comerciantes, por contra, están muy satisfechos. Mucho más movimiento, turismo, entonces sí que recibimos más ventas. Suele venir un camión, un camión y medio otros días, en una semana normal y esta semana están viniendo tres, cuatro. Llevamos un mes abiertos y bastante bien ayer, bastante contento. Los asistentes a la fiesta tampoco ven inconvenientes. Las fiestas suponen alegría, libertad, despiporre un poquito, ¿por qué no? Vente, la calle, la gente, la fiesta, te sientes como en casa. Libertad, el poder pasear sin tener que ocultar nada ni que tapar nada. Creo que todo el mundo tiene derecho a fiestas, ¿no? Durante toda la semana hay restricciones al tráfico rodado en la zona. Cortes que se incrementarán el sábado con motivo del desfile. Llevamos una transformación al tráfico. Cortes que se incrementarán el sábado con motivo del desfile.